¡Oye! Esto es el grupo Rus del Señor Este corazón no te saltó Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacío No me imaginé que ibas a llegar Y cuando te alcanza me pierdo la razón Y cuando tú bailas no pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero ver Y cuando te alcanza me puedes matar Con un poco de perro que me iba a pasar No me imaginé que me iba a enamorar Pero mi herida es una ilusión ¡Oye! 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 Solo yo, siempre me amás, no olvides que fui, solo tú, amigo, amigo, amigo. Hasta ahí te invito.